Bueno, vamos a conversar con Manuel Pereira, a horas, diríamos, ¿no?, del parado. General Manuel, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola, Liliana, muy buenos días. Bueno, uno... Un honor estar en tu programa. Uno se pregunta, ¿no?, en principio, como mamá y papá que está en casa, o los docentes que están nucleados con ustedes, o en general, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que se levante el paro? Mirá, Liliana, acá hay un silencio total, la angustia y la incertidumbre de los docentes, de los empleados públicos, en general de todo, de los policías, para saber cuál va a ser nuestro saber para el 2023, es cada vez más angustiante. El gobernador, como siempre, autoritario, ya hay jurisdicciones que llegaron a un acuerdo, nosotros tenemos el acuerdo paritario, que es un indicativo para la provincia, seguramente estarán reunidos con los secretarios generales de los otros gremios, lamentablemente nosotros no somos invitados, seguramente está la discusión salarial, y como es de costumbre del gobernador, seguramente va a convocar una conferencia de prensa, cuando él diga, puede ser hoy, mañana o el sábado, acá no hay certeza, y ahí seguramente va a decidir como siempre cuál va a ser el salario para todos los trabajadores de la administración pública, docentes, no docentes, policías, por eso es que nosotros en un gobierno democrático, eso no debe ocurrir, acá nosotros hemos peticionado para participar en la mesa de diálogo o la paritaria provincial y para discutir salario, también hay otros puntos que nosotros tuvimos en la Asamblea Provincial de Delegados, donde los delegados manifestaron preocupaciones por otros puntos también, acá en democracia está intervenida nuestra Junta, la Junta de Clasificación y de Disciplina del 2019, nosotros no vemos cuál es el motivo que en democracia eso ocurra, por eso también pedimos la normalización de esas juntas, carácter de urgente. Sí, ¿hace cuánto que piden lo de las juntas, Manuel? Por eso acá se convocó a elecciones, se normalizó después de tanto batallar, el mandato desde cuatro años que terminaba a fines de 2018, desde el fines de 2018 nuevamente hemos peticionado con el resto de los gremios para que se normalicen nuevamente, ya pasaron varios años y sigue intervenida, por eso nosotros vemos que lamentablemente en nuestra provincia la democracia está totalmente tergiversada, porque supuestamente estamos en democracia, pero nosotros decimos que está tergiversada, porque lamentablemente la oposición no existe, la prensa independiente no existe, y así los empresarios, la mini... todo lo que no estamos dentro de ese modelo formoseño, lamentablemente en Formosa se lo excluye. Sí. Vemos que tenés ahí una hoja en la que ayer en la conferencia de prensa fue, podríamos decir, el punto de partida, porque empezaste a leer todos los puntos, hay algunos más que nos quieras comentar. Por eso, lo que te quiero comentar es... Nada más que el tema de cuánto les pagan. Sí, no, 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 por supuesto que la asamblea se realizó en nuestro gremio con la participación de todos los delegados del interior, y la preocupación es mucha. Acá nosotros tenemos un concurso de ingreso que lamentablemente desde el 2011 fue el último concurso, y hasta ahora nosotros estamos peticionando que esos concursos se hagan como lo establece el estatuto docente. El docente va, se inscribe y participa. Ahora esos concursos duraron 21 años, lamentablemente. Sí. Y de estos detalles que ustedes nos están comentando hoy, ya salió en los medios de comunicación el día horario que van a estar el paro, la movilización. ¿Alguien se comunicó con ustedes? ¿Hay alguna ventana de diálogo? Sí, acá el paro y la marcha está establecido para mañana, un paro de actividades sin concurrencia en los lugares de trabajo por 24 horas, y una concentración en Plaza San Martín a las 8 horas donde vamos a marchar a casa al gobierno. Por supuesto, nosotros estamos en contacto con los docentes, los funcionarios o la parte de política, no tuvimos respuesta. Por ahora. Por ahora. Y yo le preguntaba hace un ratito también a los representantes del docentes autoconvocados, ¿cuál debería ser el porcentual que ustedes esperan para que mejore todo? O la cifra cuando hablamos de sueldo. Nosotros lo que peticionamos es que, primero que haya paritaria provincial, donde haya discusión. Y acá, el sueldo garantizado tiene que ser de 160.000 pesos de acuerdo a la canasta básica de alimentos. Y el básico pedimos un incremento de 43,9% como acordó las paritarias nacionales. Nosotros creemos que con esos valores estaríamos conformes con los salarios de este año. Para empezar. Para empezar. ¿En el interior cómo está? ¿Uno se preocupa? Porque por ahí hay algunos temas que se añaden al petitorio normal. La preocupación es en todo el lado lo mismo. El sueldo no alcanza. La inflación está por la nube y los sueldos por el piso, lamentablemente. Y cuando escuchás, digo, Manuel, lo que por ahí se propone, ¿no? A nivel nacional y provincial para bajar la inflación. ¿Hay algún plan? ¿Qué norte ven ustedes o no hay? Lamentablemente eso es un ya muy técnico. Acá, como se dice, se gasta de más. Ese es el primer objetivo. Que se gasta de más y por lo tanto la inflación no va a bajar. Por eso es que acá el presupuesto tiene que estar acorde a lo que se puede gastar. No lo que no se va a... No se puede cubrir. Sí. Bueno, tu mensaje a papá y mamá que están mirando en la casa, pues son muchos ustedes, ¿no? Aquí es un gremio chiquitito, se juntan con otro gremio también. ¿Qué le querés decir? Primero decirle a los colegas que participen. Para empezar. Que adhieran al acto de protesta porque es la única forma de poder conseguir lo que logramos. Y a los padres decirle que lamentablemente, como en todos los años, es el momento de los gremios de peticionar mejoras salariales y no somos escuchados. Por eso es que llegamos a un acto de protesta. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, conversamos también con Manuel Pereira de Voz Docente. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!